¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesiten? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, de pederos de amor Quiero intentar no volver a caer Deje en mi aspretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Llamado a las filas de la insurrección